¡Aplausos! 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 ¡Está izolada! ¡Aplausos! 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 Aplausos... Y si es muy bueno. Porque no hay un buen equipo. Porque no hay una buena idea. Porque no hay un buen equipo. Y si. No hay un buen equipo. Y si. Y si. Y si. Y si. Y si. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!